vale torricelli lo tenemos aquí en entre el mar de la tranquilidad vale aquí abajo por aquí apaga por aquí aterrizó la apolo me parece no la apolo 11 aterrizó por esta zona de aquí vale ya lo tengo más o menos localizado es un cráter un cráter bastante grande aquí lo tenemos entre el mar en éctar y el mar de tranquilidad is vale pues venga vamos a vamos al lío vamos a situarnos un poco a ver si me sitúo vale pues estaría a mirar estaría aquí a ver que subo un poquito más estaría aquí arriba no este de aquí creo que es sabéis que nos podemos poner en modo aquí nave espacial que lo hace un poquito más más espectacular en el movimiento así suave que queda muy chulo muy espectacular esto y creo que es este cráter de aquí si no me equivoco me da la sensación de que es este de aquí este es el mar de la crisis y aquí nos vamos acercando y me da la sensación de que es este de aquí si no me equivoco vamos a ver este de aquí o este de aquí vamos a detenernos un momentito vamos a ampliar tenemos más serenidad más de la tranquilidad si es este de aquí yo creo ampliamos un poco más es como un cráter doble me da la sensación si es este de aquí venga pues seguimos aumentando seguimos acercándonos fijaros que bonito aquí messier también con forma de cometa este cráter la cola verdad ya habíamos hablado sobre él la verdad es que los gráficos las texturas ya lo comentado muchas veces este programa es que es una maravilla en los gráficos que tiene la resolución y eso que lo tengo en resolución media o sea ni siquiera es resolución alta porque como tira mucho de cpu eso si no estáis un ordenador potente como tira mucho de cpu no lo tengo al máximo vale pero pero es una pasada es una pasada vale venga pues vamos a leer el capítulo a ver qué nos dice ya era el norte aquí en el libro sobre este cráter dice hay un pequeño grupo de detalles interesantes en el mar de la tranquilidad menos de 200 kilómetros al norte de teófilo que era el cráter que habíamos visto en el anterior episodio este aquí vale pues 200 kilómetros al norte vale aquí encontramos este cráter que se llama torricelli a pesar de su escaso tamaño unos 20 kilómetros de diámetro torricelli capta la atención por su figura en forma de ojo de cerradura parece verse a la unión de dos cráteres uno menor que el otro el cráter censor y no mide sólo 3,8 kilómetros de ancho y aún así destaca mucho cuando se ve con el sol alto porque tiene un interior muy reflectante y está rodeado de una mancha de inyecciones brillantes censor y no haber censor y no cuál es censor y no como le cuesta censor y no a ver si lo buscamos no sé si lo he escrito bien censor y nos a lo mejor tengo escribirlo en latín este de aquí este brillante es vale bueno está relativamente lejos censor y nos es este de aquí vale si efectivamente si os fijáis vale es bastante clarito tiene tiene una eyecta o sea es un cráter estamos hablando que seguramente sea un cráter relativamente joven como ya nos han explicado anteriormente en el libro y por eso es más blanquito tiene un albedo más alto vale la radiación cósmica los rayos solares y demás oscurece en la superficie de la luna entonces los cráteres más jóvenes todavía no han recibido tanta radiación y por eso la eyecta vale tanto el cráter como la eyecta es más más clarito tiene una tonalidad más clara esto es muy chulo por ejemplo si queréis reproducir los cráteres de la luna en casa un experimento con niños que podéis hacer que es muy interesante ponéis un barreño o una bandeja grande vale y la podéis podéis con la caos la espolvoreáis con la caos ponéis una capa como de un centímetro más o menos de cola caos y luego ponéis encima harina vale y entonces tiráis una canica dependiendo de la fuerza y la inclinación con la que tiráis la canica sobre esa superficie de harina que está sobre el cola caos vais a producir cráteres de diferentes formas y vais a producir la eyecta del polvo del cola caos que queda debajo de la canica cuando golpea va a salir la eyecta espolvoreada alrededor de ese cráter y es un experimento muy chulo así es la forma de explicar a los niños cómo se producen los cráteres en la luna y que en función de la inclinación y de la fuerza se producen cráteres diferentes y formas diferentes y eyecta más grande o eyecta solamente en una dirección está muy bien ese tipo de experimentos la verdad es que a los niños les gusta mucho bueno pues este extensorino este cráter se suele decir dice se suele decir que aristarco es el cráter más brillante de la luna y desde luego es así si se tiene en cuenta su área mucho mayor pero en cuanto a brillo por unidad de área yo creo que censorino brilla más cuando se observa bajo los mayores ángulos de iluminación probablemente censorino sea uno de los cráteres más jóvenes de la luna entre los que alcanzan un tamaño suficiente como para distinguirse con telescopios no profesionales habrá que echarle entonces un día un vistazo a censorino me voy a quedar con la copla de este cráter además hoy mismo tenemos luna llena así que dentro de uno o dos días a lo mejor puede ser buen momento para intentar observar este cráter otro cráter pequeño destacado pero mucho menos brillante es mal que se trata de una estructura con forma de cuenco un diámetro de 6,5 kilómetros y una profundidad de 1,3 kilómetros vamos a buscar mol que mol que se llama parece alemán un nombre alemán mol que se escribe así vale aquí está el sensorino y mol que lo tenemos aquí arriba bueno vamos a localizarlo con space engine está aquí al otro lado este de aquí es este es mol que este aquí es mol que y fijaros que que escarpaduras no que rimas hay por aquí que fracturas hay en hundimientos no de la corteza de la luna que serpentean por por esta zona interesante fijaros también no sé si lo llegarais a apreciar a lo mejor en el streaming a lo mejor la calidad del vídeo no es tan buena como la que estoy viendo yo en el monitor pero se aprecian también también ciertos colores en la superficie de la luna y como tonos morados vale que si alguna vez habéis sacado una fotografía de la luna y habéis saturado los colores se aprecian esas tonalidades sobre todo de los basaltos van a estar producida por los basaltos tienen esa tonalidad morada bueno pues mol que decíamos que tiene una estructura con forma de cuenco un día un diámetro de 6,5 kilómetros y una profundidad de 1,3 o sea que no está sin tratar pequeñito no es de los más grandes las imágenes de las sondas espaciales revelan que tiene un borde muy agudo y un interior brillante y suave también está rodeado por un halo de inyecciones bastante claras el extremo oriental de las grietas y patia prima y patia pasan entre molque y el terreno acidentado que es que hay justo al sur vale o sea que estas son las rima y patia estas que estábamos viendo aquí nos hemos fijado antes son rima y patia quizás usted sea capaz de percibir indicios de esas grietas en la figura 845 vale esto hace referencia a una foto del libro aunque la iluminación no es la ideal para que destaquen vale aquí en el vídeo ya os lo he enseñado varias veces pero vamos que el vídeo tiene unas fotos bastante bastante chulas está muy bien los cráteres identificados como torricelli a b c f h j y k tienen diámetros de 11 7 11 7 7 5 y 6 kilómetros o sea que son todos más o menos del mismo tamaño vale estos cráteres están aquí alrededor vamos a ver volvemos al virtual moon atlas vale si os fijáis aquí están todos estos que están por aquí nombrados aquí está torre gel y g1 este es el c este es el h el j el k vale todos estos cráteres pequeñitos en vez de tener un nombre diferente cada uno pues les dan el nombre del cráter más grande que hay que hay alrededor vale esto es también algo bastante habitual en geografía lunar de ellos de entre ellos torricelli b presenta un interés particular torricelli b torricelli b es este de aquí el que tenemos al norte delante de este montículo vamos a volver otra vez este es el montículo y este torricelli b vamos a acercarnos a él a ver qué nos cuenta así voy a bajar un poco la velocidad porque si no me acerco mucho el nivel de detalle que tiene que tiene el programa es alucinante dicen las imágenes de las ondas espaciales lo muestran con forma cónica y un interior bastante asimétrico con depósitos de como de composiciones diferentes las imágenes de la sonda clementine en particular reflejan una línea de material brillante que yo creo que es rico en feldespato aunque desde el centro del borde material estrellado yo aquí no llego a apreciarlo gran parte de la región sudoeste del flanco interior parece cubierta también de este mismo material aunque con menor intensidad esto explica la mancha brillante que ha apreciado en la posición correspondiente en las ocasiones en que observado este cráter con mis telescopios torricelli b parece uno de los lugares donde se producen fenómenos lunares transitorios más notorios ya hemos hablado anteriormente también de los fenómenos transitorios lunares que son fenómenos luminiscentes aunque se producen en la luna y que algunos observadores han asegurado ver y que no está muy clara la naturaleza o por qué se producen vale son pequeños destellos que se producen en la luna este cráter y los que lo rodean presentan cambios de brillo y contraste a lo largo de la alumnación todo esto es perfectamente normal y comprensible el aspecto cráteriforme de torricelli b destaca más cuando el sol incide y buena parte de su interior se mantiene en la sombra con el sol alto el cráter se torna un disco grisáceo que brilla al máximo cerca del plenilunio pero en vez pero de vez en cuando ocurre que torricelli b se revela o mucho más brillante o mucho más oscuro de lo que cabría esperar para ese momento de la alumnación también he detectado a veces que su color cambia desde el blanco habitual hasta adquirir un tono azul muy pronunciado cuando este color se intensifica el cráter puede llegar a adoptar un halo púrpura pues mira es curioso está este este tipo de coloridos o definiciones de colores a la hora de observar la luna no es muy no es muy habitual entre los observadores con los que yo hablo y me resulta curioso lo quiero comprobar vosotros habéis llegado a observar coloridos en los cráteres de la luna pregunto hola cristian qué tal buenas es una pregunta me gustaría que me respondiera y si algunos sois ávidos observadores lunares porque me llama la atención tengo curiosidad dice mientras los accidentes circundantes como los cráteres molque o sensorino mantienen una apariencia estable por supuesto la turbulencia atmosférica podría inducir variaciones a intervalos de uno o dos segundos o incluso menos pero cómo explicar cambios del orden de minutos aquí me está despertando mucho la curiosidad este cráter los miembros de la sección lunar de la asociación astronómica británica mantienen una vigilancia visual de este cráter desde que se detectaron las primeras anomalías en enero de 1983 un miembro en particular la señora mary cook ha observado visualmente torricelli vea conciencia con y sin filtros de desde entonces y hasta la fecha en que escribo estas líneas efectuado centenares de observaciones de torricelli ve empleando molque sensorino como referencias para la comparación sus resultados confirman mi impresión de que se producen cambios ocasionales erráticos en color y en brillo y para mí es un placer reconocer reconocer aquí su trabajo son ilusorios estos cambios o hay algún proceso físico real detrás de ellos desde luego que los colores espurios y las condiciones hay ocasiones en que sensorino muestra un cambio anómalo de brillo así como molque aunque ninguno de los dos llega a seguir a exhibir cambios de color aparte de los debidos al color espurio y aquí un área lunar repleta repleta de intriga y lista para la observación y la investigación oye este hombre este señor general north escribe fenomenal y yo no sé a vosotros pero a mí me han entrado unas ganas de observar esta zona de la luna tremendas porque invita invita a la observación a coger el telescopio ahora mismo y decir voy a echarle un vistazo a este cráter a ver que me encuentro a ver si yo noto esas diferencias de tonalidad esas diferencias de colores esas variaciones en el brillo en los los bordes del cráter son cosas que si no tienes a alguien al lado que te hable de ellas tú a lo mejor pasas por alto y me gusta mucho ese libro por eso me gusta mucho que os ha parecido que os ha parecido esta zona ya sabéis en fijaros si tomamos como referencia estos tres cráteres que son muy grandes aquí en la luna gran teófilo catarina y cirilo subís un poco subís un poco y este cráter aquí acordaros de este que tiene forma como del halcón milenario un poco así con forma de gota vale tenéis aquí este cráter y luego tenéis estos dos otros cráteres este de aquí que brillaba mucho y este otro de aquí vale pues pues hay que echar un vistazo a esta zona y luego nos hablaba del b que el b si no me equivoco era el que estaba el pequeñito que estaba encima del monte este a ver efectivamente este de aquí vale pues luego el que hay que mirar es este otro de aquí vale o sea coges la lágrima que hablábamos antes paisa es este estos montecitos que tenemos aquí llegáis a este monte aislado que tenemos aquí pues este otro cráter vale a ver si le echáis un vistazo con telescopio la próxima vez que miréis la luna y os fijáis en el color los colores si cambia de tonalidad si cambia de brillo a ver en cuestión de minutos no se está diciendo podría ser un fenómeno de que se de atmosférico como dice que la atmósfera ya sabemos cuando el sí no está muy bien pues se se pueden producir este tipo de labor de aberraciones no también en la observación pero muy interesante a mí me ha parecido que es que es una cosa bastante chula bastante interesante muy bonita muy bonita la la zona muy interesante verdad yo nada a mí también me lo ha parecido y fijaros qué bonita es la luna aquí con el programa está muy 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 bien a ver vamos a ir un momentito a la tierra aquí con el programa porque lo han actualizado hace poco y tenían como gráficos mejorados se ve en la zona de la contaminación lumínica y había como auroras también si no me equivoco mirar tienes auroras boreales también en la tierra qué bonito qué bonitas las auroras en detalles muy chulos muy chulos si subo un poquito a ver voy a intentar subir los los ajustes para que se vea claro sé que lo gráfico los tengo en baja los voy a poner en media a ver si lo soporta el programa lo mismo casca en lo mismo se cierra parece que lo aguanta lo que no es es como ir a me cuesta renderizar ahora un montón es que el ordenador queda muy queda muy limitado la gráfica estoy con un portátil tenéis a tener en cuenta que es que estoy con un portátil ya de unos cuantos años y aunque es un portátil con un procesador potentillo pues claro le cuesta le cuesta le cuesta a ver si vamos a marte si hicimos una vez también un vídeo no de marte con con el space engine pero recordar estuvimos viendo el monte olimpo a ver si lo localizó no está iluminado aquí en esta zona para android no no esto es para pc es para pc a ver aquí está en un volcán y a ver teníamos no sé si tenía un tour esto buscador de objetos estará el estará el ztf no habrá metido en 2022 no pero no guay si mirar no voy sí que está miraré no guay no sé si habrán añadido cola a los cometas bueno y a lo mejor también al estar alejado no ya está alejado del sol es uno presenta cola no sé si si yo pongo aquí 2020 a ver 2020 espera como en junio no 2020 es por con puntos 2020 06 pero 606 así mira pues cuando se acerca al sol fijaros qué detalle tiene el programa cuando el cometa está cerca del sol sí que le dibujan cola al cometa pero si no no se habéis dado cuenta está muy bien está muy bien mira quién está el efecto de un movimiento está muy bien muy chulo a ver qué más cosas tenemos tenían también como agujeros negros a ver qué más bueno hay exoplanetas qué chulo además ha dado la casualidad justo que hemos ido a a verlo justo como si fuera un eclipse esto es un exoplaneta a ver qué más tenemos que en más objetos tenemos galaxias parece así un poco difuminada esto luego te puedes bajar catálogos actualizados con más nivel de detalle tienes asteroides había agujeros negros me parece me suena que había que había me suena que había como un agujero de negros también simulados o algo así estrellas está muy bien está muy bien este programa muy eso parece un pulsar no está rotando muy rápido sobre sí mismo podría ser un pulsar sí y luego nebulosas también te podías meter en nebulosas 22 si poníamos el guión me suena que se podía ir a nebulosas 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 la de la cabeza de caballo está ahí a ver si voy con ella esta es la cabeza de caballo esta es la cabeza de caballo a ver ahí la cabeza de caballo y esa es la de orión tiene cosas muy chulas luego no sé si había también me suena que tenías como viajes también como viajes programados o algo así está muy bien está muy bien este programa muy chulo bueno gente pues nada que tal lo habéis pasado os ha gustado el directo de hoy ha habido un poquito de todo hemos charlado hemos sorteado la cámara hemos dado un paseíto por la luna alrededor de la luna está bien está bien bueno bueno voy a cerrar un momentito los programas sobre todo el que tarda el que consume un montón para lo pequeño que es el virtual virtual moon atlas consume una barbaridad bueno pues nada por mi parte nada más me alegro mucho de haber pasado este ratito tan entretenido con vosotros llegasteis un poquito tarde criss si sorteamos la sorteamos la camarita pero vamos que lo sorteamos entre todos los miembros no os preocupéis aunque no hayáis estado en el directo no o sea hubierais tenido posibilidad y nada que termines de pasar muy buen fin de semana nos vemos en el próximo vale un abrazo a todos cuidado mucho chao chao un abrazo a todos